Me parece que en la provincia de Córdoba, yo creo que lo podemos llegar a asegurar desde la mañana del C, o vamos a responder yo, Juan Bernal, que tenemos fecha de elección para gobernador, para elegir gobernador en Córdoba. Me parece, Germán, que ya tenemos una aproximación. Tiene que ver con una celebración muy cara para los argentinos futboleros, ¿no? El 25 de junio, decís vos. El 25, sí, exactamente, el 25 de junio. Bueno, pero la fecha elegida es el 25 de junio, pero ¿cómo se llega a esa fecha? Vamos a ver por qué esa fecha. Porque el fin de semana anterior es el Día del Padre y es un fin de semana largo, porque el 20 de junio hay un feriado puente en Rastina, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, ese fin de semana, el 18 de junio, dicen, no podemos poner una elección porque mucha gente quizás se vaya de vacaciones. A partir del Día del Padre. Aparte del Día del Padre, no vamos a votar el Día del Padre. Tampoco lo van a hacer el tercer domingo de octubre a nivel nacional porque es el Día de la Madre. Claro. Entonces, bueno, después tenemos julio, que es época de vacaciones. No vamos, dice, podríamos ponerlo, pero no vamos a poner una elección donde ya los chicos comienzan a salir de vacaciones, algunos padres también con la familia, si tienen la posibilidad, se van algunos días y se pueden quedar sin votar en la ciudad o en la provincia de Córdoba. Así que nos parece que la mejor fecha, y respetando a rajatabra lo que dice la ley, va a ser el 25 de junio. Ahora, es una de las elecciones más divertidas y rápidas porque se marca con una X, no es igual que la elección nacional de la papeleta. ¿Voy a marcar la X para gobernador, vice y legisladores provinciales o también tengo que llevar la lapicera para marcar la X para candidato a intendente? Bueno, yo no sé si la elección del gobernador va a estar unificada con la de intendente de la ciudad de Córdoba. Lo que sí saben es que hay más de 200 intendentes que sí la van a unificar, intendentes principalmente peronistas, que sí van a unificar su elección con la de la provincia. La de la ciudad de Córdoba, según dicen algunos dirigentes, pero de primer nivel de la provincia, va a depender todavía de lo que resuelva hacer, juntos por el cambio, y hasta le digo más, principalmente Rodrigo de Loredo. Dependiendo de lo que decida ese Rodrigo de Loredo, si va a acompañar a Luis Juez en la fórmula, si va a encabezar él la fórmula para gobernador, o si solamente va a hacer campaña y se va a concentrar en la ciudad de Córdoba, es lo que se va a terminar resolviendo para la elección municipal, teniendo en cuenta que ya hay un candidato ungido para todos, ya no hay discusión. Por más que lo veamos en medio a otros candidatos, ya hay un ungido, que es Daniel Passerini, y ya no hay más discusión de eso. Y todos los demás candidatos que estuvieron haciendo campaña, o que todavía están haciendo campaña, aparentemente la intención sería que continúen con la campaña, algunos apoyando al intendente, otros con futuros cargos en el Ejecutivo Municipal, y otros como diputados. Ahora, en el PRO, Suérez Zuccaría anunció sus intenciones de ser candidato a intendente. Juan Negri, por el poderoso radicalismo que gobernó esta ciudad muchísimos años, la provincia también, quiere ser también candidato a intendente, estamos hablando de un candidato radical fuerte, hoy concejal. ¿Le va a ser fácil a Rodrigo de Loredo, si acuerdan con juez, ser el candidato a intendente, o Negri, por ejemplo, le va a disputar el poder? ¿O van a acordar que uno vaya a candidato a intendente y el otro candidato a vice? Y maneje, si gana, en el Consejo Deliberante. Bueno, hoy quien es el dirigente que mejor posicionado está y con mayor conocimiento en la ciudad de Córdoba es Rodrigo de Loredo, no es otro dirigente. Los otros vienen pechando muy de atrás, vienen pechando muy de atrás. Así que quien tiene hoy la lapicera para tomar la decisión de qué va a hacer, hoy es Rodrigo de Loredo. Todos están esperando que haga una fórmula con Luis Juez y así casi liberar la ciudad, porque verlo haciendo campaña a nivel provincia y después perder ahí y después hacer una campaña a nivel intendente va a ser muy complicado. Muy complicado. Va a ser muy difícil, va a ser muy difícil. Entonces están esperando la decisión de Rodrigo de Loredo. ¿Qué quiere hacer Rodrigo? Si quiere acompañar a Luis Juez en la fórmula, porque encima tienen un problema. Perdón, cierro con esto. Para el licenciativo de los carmen ahí picando en la mesa. Juez quiere ser candidato a gobernador, no quiere discutir la fórmula para gobernador. Entonces, si juez no es candidato porque lo eligen las encuestas, porque le dicen que no puede ser, ¿quién lo baja? Entonces va a terminar rompiendo. Y eso es peor porque se va a repetir lo de la última elección. Van a ir dos candidatos a la casa de los mismos votos, ¿entiendes? El radical, Rodrigo de Loredo, y por otro lado Luis Juez. Y todo el aparato oficial que es de Martín Jardón. Y el radicalismo juega también con lo siguiente. Dice, bueno, va juez. Si juez gana, volvemos al poder en la provincia, vamos a tener cargo, vamos a tener cómo ubicarnos. Y si juez pierde, nos sacamos de arriba. Sale juez del escenario de Juntos por el Cambio a nivel provincial y el radicalismo queda liberado de acá en adelante para elegir a los propios candidatos de Juntos por el Cambio. Son dos posiciones que los radicales miran. Por un lado, o volvemos al poder o por el otro lado, nos sacamos de encima juez.